Bueno, Jorge Nacer, a punto de comenzar el entrenamiento, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Sigo acá empezando el campeonato. ¿Cómo estamos físicamente? Una pregunta que es habitual para todos los compañeros después de una semanita, ¿no? Sí, seguro. Físicamente, ahora poniéndonos a punto, después de las vacaciones, y bueno, trabajando con el profe, ahora empezamos el trabajo para tratar de estarlo muy bien. ¿Qué saldo te dejó el campeonato anterior? Más allá del último partido, ¿no? Sí, saldo nos quedó un poquito amargo por el tema de que ganamos muy bien allá de visitante, y bueno, lo habéis podido sacar un poco de resultado acá en los campos. No, no, el saldo que nos queda es el saldo de ascender por algo, por eso me dio estos seis meses. Bueno, ¿y después? No, después dirá, yo ahora voy día a día y quiero ascender y... ¿Y físicamente estás al pelo, estás bien? No, físicamente me siento bien, por eso, bueno, Hugo me dijo que he sido estos seis meses, y bueno, voy a ver si voy a tratar de aportar, quizá para el grupo, para todo, para lo mejor para el grupo. Bueno, Jorge, la alegría de estar nuevamente acá compartiendo este ratito con ustedes. Gracias, Aní. Gracias, Aní.